¿Qué tal señores? Buenas noches y bienvenidos a La Suerte en Tus Manos. Los sorteos de loterías y apuestas del Estado de hoy viernes tienen importantes botes. Empezaremos con el del Bonoloto, que es de 1.100.000 euros. Y a continuación conectaremos con París, donde nos esperan los 25 millones de euros de Euromillones. En unos minutos conoceremos las combinaciones ganadoras de Bonoloto y Euromillones. Pero antes, vamos a repasar la última apuesta hípica con las carreras de la jornada que se celebraron el domingo en el Hipódromo de Dos Hermanas, en Sevilla. Pues el domingo podremos disfrutar de otra jornada de carreras en este Hipódromo sevillano y también ganar un buen dinero si participamos en los juegos de la apuesta hípica. La Quínduple Plus tiene un plusbote de 25.000 euros y la Loto Turf un bote de 1.785.000 euros. Como siempre les animo a acercarse al Hipódromo para disfrutar en vivo del Turf. Y los que no vayan al Hipódromo saben que pueden seguir siempre en directo todas las carreras de la jornada a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. En Dos Hermanas empezarán a las 12 y 20 de la mañana. También pueden seguirlas en el programa del Turf en Teledeporte. Bueno, y ahora cuando el sorteo extraordinario de Navidad ya queda atrás y ha hecho millonarias a muchísimas personas, Loterías y Apuestas del Estado nos da la oportunidad de empezar 2013 con otro sorteo extraordinario con el que también podremos ganar mucho dinero. Es el sorteo de El Niño, que reparte 840 millones de euros en premios. Cristina Soriano nos cuenta todos los detalles de este sorteo en el que ya pueden probar suerte. Y como dice el anuncio de televisión de este año, deja que El Niño te arregle la vida. Pues un 13 para 2013. Veremos qué pasa, pero esta terminación parece ser una de las favoritas. Aunque ya saben, cualquier número puede ser al afortunado en el sorteo extraordinario del Niño. El domingo 6 de enero lo sabremos. Hasta entonces podemos conseguir un buen dinero con otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Ahora mismo, por ejemplo, con El Bonoloto, que tiene un bote de un millón 100 mil euros. ¿Por qué el miércoles no aparecieron acertantes de primera categoría? Si tienen ya manos o resguardos de hoy, muy atentos, porque vamos a ver las imágenes del sorteo de esta noche. Esta era la primera oportunidad millonaria de hoy viernes. Vamos con la segunda. Llega desde París con los 25 millones del Eurobote de Euromillones. Conectamos con su salón de sorteos y ahora volvemos con más premios. Mucha suerte. 25 millones para despedir el viernes, pero hay muchos más premios en juego este fin de semana gracias a Loterías y Apuestas del Estado. El sábado vuelve la primitiva y con un jugoso bote que alcanza ya los 26 millones 500 mil euros. Además, recuerden que al jugar a la primitiva, por solo un euro más pueden participar en el Joker y ganar siempre con cada sorteo hasta un millón de euros. El fin de semana también pueden ganar mucho dinero con otro deporte, las carreras de caballos y los dos juegos de la apuesta hípica que vimos antes. Y cerramos el repaso de premios con otro bote millonario, el del Gordo de la Primitiva, que dice adiós a 2012 con 5 millones 800 mil euros. Como ven, el último fin de semana de este año está cargado de premios. Cada día les contaremos las combinaciones ganadoras en nuestra cita con la información de los sorteos en la 1 de Televisión Española. También pueden verlos en directo en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Por hoy es todo. El equipo de La Suerte en Tus Manos les desea un feliz año. Y, por supuesto, mucha suerte en todos los sorteos que nos traerá Loterías y Apuestas del Estado el próximo año 2013. Volvemos el próximo viernes. Disfruten muchísimo de estos días de fiesta que tienen por delante y, como siempre, les deseo que la suerte les acompañe. Señores, buenas noches.